¡Vamos! 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 Muy bien, nos encontramos con la figura Gatorade del partido, el señor David del Cholo Quiroz, reconocido futbolista profesional. Emelec, Barcelona Nacional. Mi querido David, fuiste elegido como la figura. Un gran partido de tu parte, un equipo punto gol ya clasificado. Un gusto para nosotros tenerte por acá. Cuéntanos cómo viviste el partido y cómo se van a preparar para los octavos de final. Bueno, muchas gracias. Gracias por el premio, gracias por la invitación también a mis compañeros. Contento de estar acá. Sé que es un torneo bastante importante dentro de Guayaquil, por todo lo que se ha venido escuchando. Espero que sigan así. Yo creo que están haciendo una gran labor, no solamente en la parte deportiva, sino en otros aspectos. Así que los felicito de antemano. Contento de estar en este torneo. Y bueno, felicitar a mis compañeros por el gran partido que se hizo hoy. David, ¿cómo ustedes se preparan en la semana? Si bien es cierto, tu equipo tiene muchas figuras, muy buenos jugadores como tú. ¿Ustedes se reúnen, entrenan o lo hacen individualmente? No, bueno, hay días, dos o tres días por semana. A veces nos reunimos, tratamos de irnos conociendo porque somos extraños, somos extraños. Este, yo creo que eso ha hecho que el equipo sea un poco más compacto, más fuerte y que venga demostrando cosas importantes en este torneo. Estimado David, ¿algún saludo para alguien para despedirnos? Bueno, para mi familia, para mis hijos, mis esposas que están en casa. Bueno, ya voy para las casas y que me esperen, sí. Él fue David Quirós, la figura Gatorade del partido.